Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de padre y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte padre mío que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes Te lo ruega caminemos siempre juntos Que a donde vaya te lleva Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero dormirme en tus brazos como cuando era pequeña Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrojarme y llévame en tus brazos fuertes Y aunque mujer me convierta quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza no me sueltes Te lo ruega caminemos siempre juntos Que a donde vaya te lleva Y no importa que pase Y no importa que pase ni pase los años entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza no me sueltes Te lo ruega caminemos siempre juntos Que a donde vaya te lleva Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo No hay vida no te vas Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo No hay vida no a lo que desayuna Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Gracias.